Un saludo a todos mi gente, a Juan Grier de México, a Luis Ulloa de Perú, al señor Luis Dogi, a Efraín Jodríguez, a Jane Farm de México, un saludo a todos. Este es el loco, el famoso loco. Miren que bonito está este pollo mi gente, está bien grande y ha hecho gallito, ya está encejado para empezar ya pronto a darle training. Este pollo es hijo del gallo gallino de Efraín Jodríguez, peleó cuatro veces. Ahí ese pollo es hijo del gallo gallino de Efraín Jodríguez y de la hija del gallo cenizo de Gonzalo Quiles de Ponce. Muy buen pollo ese, tremenda línea de gallos, yo los he visto pelear y son bastante buenos. Son espueleros y peleones y guapos. Espero les agradezco a todos mi gente, Traba es rebelde. Saludos a todos.